A través de las redes sociales fue difundido un vídeo, en donde aparecen al menos una decena de sicarios del cártel de Sinaloa, vistiendo uniformes apócrifos de la Secretaría de la Defensa Nacional. En el material, aparecen los pistoleros del cártel de Sinaloa, equipados con rifles de asalto, tipo AK-47, y acompañados por dos camionetas, en un lugar desconocido. Cabe destacar que en la grabación, los sicarios portan uniformes apócrifos del ejército mexicano. ¡Suscríbete al canal!